Hoy me sorprendo leyendo la página oso del diario El Mundo miércoles 7 de octubre del 92 y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación a un juego lo que provoca tal situación y leo soy un alma condenada a vivir entre esperanzas varias el amor me ha besado dos veces en forma imposible no sé bien si olvidar de una vez o intentarlo de nuevo solo sé que deseo querer y sentirme querida si la ves algún día pasar cuéntale que la quiero les habla de mi parte y dile que sigo esperando que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca y percibo el audido del mar en su pecho callado firman sus cortos mensajes princesas, condensas, docaneros del mar y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación a un juego lo que provoca tal situación y leo chica de 25 desea contacto con chicos que les guste el deporte, la música, el campo y el cine y la música, la música, la música, la música, la música, la música cuéntame que se siente en la piel cuando el sol te acaricia voy a encontrar en el mundo por fin gente maravillosa sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida fantasía será para todos un hombre de guerra búscame donde sabes que estoy cada noche escondida firman sus cortos mensajes princesas, condensas, bucaneros del mar en esa página 8 de la ciudad y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación a un juego lo que provoca tal situación y leo si la ves algún día pasar cuéntale que la quiero ves a la de mi parte y dile que sigo esperando que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca y percibo el auido del mar en su pecho callado y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa gracias muchas gracias ya me canse de seguirte yo me quedo aquí y he malgastado mis fuerzas mira mira